Nosotros hemos financiado ya al día de hoy más de 126 mil millones de pesos al campo dominicano, que supera en 16 mil millones lo que fue la oferta para los dos cuatrenios que hizo el presidente Danilo Medina. Entonces, eso ha permitido que realmente nosotros hayamos pasado de ser un país que apenas producía menos del 70% de la demanda de alimentos a que hoy estemos supliendo más del 85% para una población mayor, para una población que demanda más alimentos. Con un turismo mayor también. Con un turismo duplicado, que son consumidores adicionales. Entonces, el haber logrado todo eso es lo que ha creado la verdadera revolución. Gracias por ver el video.